No lo dije. Aparte, señor, como periodistas que somos y queremos llegar a la verdad, yo creo que, analizando fríamente, si ella intentó suicidarte, se cortó las venas y estaba encerrada dentro de un baño, y si el toro realmente quería que ella se muera, él se mandaba a mudar y no era su culpa, porque ella estaba con la llave adentro, o sea, ella solita lo hizo. Si él quería que ella muera, él se mandaba a mudar. Es muy lógico, me parece a mí, que no hay tantas vueltas. Correcto. Por eso hablé de que se asustó. Porque había una persona ahí que convivía con ellos y sabe toda la verdad. Y fue lo que esta señora me contó y le contó a mi señora, porque esta señora también vino con nosotros. Pero recién le escuché decir a Acuña, le mandé pasaje para que venga. Negativo. Yo me fui con mi propio peculio. Y él sí nos exigió venir en avión, porque tenía la conciencia sucia y el peso de la conciencia. hizo de que nosotros vengamos en avión. Yo no le permití, pero exigió. Nos agarró un premio y nos envió hasta Buenos Aires y vinimos por avión. Sí, adelante de esa línea. No, no, qué decide. Esa señora, ¿de quién habla el señor? La de la persona de la casa. Sí, está. Hoy en día yo creo que está en Inglaterra, o no sé, está trabajando con otra gente. ¿Ella llegó a declarar aquella vez que vos fuiste a la comisaría o no? No, no, no. Cuando pasó lo que pasó, yo me fui con mi ex al hospital, a la comisaría, y ella se quedó con Kiara, que tenía, como dije, tres meses creo que tenía en ese entonces. Se quedó a cuidarla a Kiara. Yo quiero aprovechar la oportunidad de lo único que yo puedo agradecerle a Roberto Acuña es de que le haya salvado la vida a mi hija. pero no lo voy a agradecer y tampoco lo voy a perdonar los cinco años de tortura que le hizo vivir a esta chiquilina de 18 años y también no le voy a perdonar a él ni a su padre de que tengan que apuntalar el secuestro de mi nieta queriendo responsabilizarle a Débora porque esa es la verdad. Porque tenemos todos los documentos y todo lo que ha salido en los diarios de que la familia Acuña jamás ha colaborado con la fiscalía ni con la policía antisecuestro para que se llegue a esclarecer quién fue el bandido que le llevó a mi nieta. Eso no lo voy a perdonar que a mi hija lo quieran involucrar. Bueno, vamos por parte, habrá que responder. Eso es así también. Llamaron a declarar a toda mi familia. Fue mi padre, mi hermano, fui yo. Fue la familia de ella. No sé a qué sentido se refiere con que no queremos dar información. Aparte está toda la declaración en antisecuestro. Es algo que, mirá si yo me voy a negar a declarar o mi hermano o mi padre fueron todos a declarar. Y hasta ahora el expediente está abierto del secuestro. Se está investigando. Sobre el punto. Te hago recordar, mi querido Acuña Cabeño. La declaración de tu ilustrado padre. ¿Qué declaró tu padre? En la fiscalía ante el secuestro. Y ahí te vas a dar cuenta, hermano. ¿Qué dijo tu padre? Dijo lo siguiente. Este secuestro de mi nieta fue a raíz de que mi nuera se enteró de que había sido, se casó con separación de bienes. Dando a entender que el secuestro se hizo porque ella supo que se casó con separación de bienes. Y tu padre dijo ahí, bajo juramento de que él preparó todas las documentaciones y que mi nuera no se percató al firmar el formulario del casamiento sobre el texto de salvaguardar tus intereses. Ponete los pantalones alguna vez, Roberto Acuña. Ponete los pantalones. No dejes que tus padres te hundan en la vida, viejo. A raíz de eso el Ministerio Público lo estafó, perdón, lo imputó por estafa y producción de documentos públicos no auténticos y por uso de documentos públicos de contenido falsa. Sí o no, mi querido. No, ya dije yo porque yo estoy imputado con una primera causa. Supuestamente ella no sabía lo que firmaba. No hay ninguna falsificación ahí. Ni ningún papel que no haya sabido que se haya firmado en el casamiento. O sea, y le digo ahí si me está escuchando que respete un poquito que no insulte. Si me quiere insultar acá y yo no esté que lo haga sin problema. Pero ahora en vivo por favor que pida un poquito de respeto, nada más. Señor Roberto, a mí me gustaría preguntarle algo. Si usted sabía y su hija sabía que se casaban con separación de bienes ¿no? ¿no aceptarían el matrimonio? Jamás. Yo le voy a decir acá yo tengo a mano el memorando. Ellos han decidido casarse. Mi hija a sabiendas de que los bienes de Roberto Acuña estaban ya a nombre de sus padres de eso a su familia. A mi hija no le importó eso. Pero sí hubo una conversación y un convenio entre ellos que desde el momento que se casan ellos van a alimentar un hogar, tener hijos y vivir de lo que este hombre le ofrece a su esposa. sin embargo